Entonces, rápidamente, una introducción rápida, ya que empezamos la grabación un poquito tarde. Esto es el calendario sugerido de la semana. Lunes sin impacto, martes ventas minoristas de Canadá. El miércoles sin impacto, jueves sin impacto, viernes sí tenemos impacto de la producción manufacturera de la Unión Europea, que se supone que subiría el euro. Esto es una pequeña explicación. Esto es el tipo de impacto, es la moneda principalmente afectada. Así que viernes sí tenemos alto impacto. Entonces, como ven, es un calendario liviano, un calendario que se entiende, un calendario que quien quiera operar escenario de datos sabe qué día entrar, sabe qué días no tienen datos para entrar con impacto. Y ese es el objetivo final del calendario que tenemos armado. Ahora, me voy a ir a la parte de artículos. Esta información de la proyección de mercado que nosotros damos, de acción de precio, no se encuentra fácilmente de la manera que nosotros lo presentamos. Entonces, hacen clic en la parte de artículos. I'm going to explain the article right now, the market projections that you're going to find in this article. And then we're going to go to the market. Se van acá, ir a registro. Y eso les va a desplegar después la información que vamos a analizar ahora. Voy a ir a mi registro. Porque esa información, repito, lo más importante que tiene, es cómo interpretar el swing del precio, cómo interpretar el swing de mercado. Por supuesto que es información limitada. Después, los intervalos que se presentan en el mercado se van modificando y se van cambiando. Por la propia evolución del precio. Bueno, esto es una pequeña introducción, ¿no es cierto? De lo más importante que veo que va a tener impacto en la semana en general. Y es que la Unión Europea no se puso de acuerdo con el plan de rescate, ¿no es cierto? De los países. La cumbre no tuvo mucho éxito. Así que hay que ver cómo termina la cuestión. Lo cierto es que no se están poniendo de acuerdo. ¿Qué países merecen más ayuda? ¿Cuánto es el monto que conviene ya lanzar? Se había hablado de 750.000 millones. Dicen que es mucho. Dicen que, bueno, te están discutiendo dónde se va a sacar. Si hay impuestos. Si hay mercado de capital. Si hay veta de deuda. Bueno, la cuestión es que empezó todo muy bonito. Porque se estaban reencontrando todos los jefes de Estado. Pero los Países Bajos son un poco los rebeldes que no están mucho de acuerdo con el tema. Lógicamente, pues, son los que menos dinero aportan a la Unión. Vamos a esto que es lo que nos interesa. En lo que es la comprensión del precio. Y dice de la siguiente manera. Euro dólar cierra su semana sin cambio, ¿sí? Esto se hizo el día, repito, el día de ayer. Nosotros decimos que la preferencia es vendedora debajo de 14.30 al nivel de 1.14. Ya hicimos una venta en euro. Así que probablemente volvamos a vender. Lo voy a marcar. Están viendo mi cuenta. Y la venta anterior ya la cerramos. Vamos a ver si hacemos una venta más. ¿Sí? Porque como dice el artículo. Dice que la preferencia es venta de 1.14.30 a 1.14. ¿Sí? Pero como hacemos el scalping. Hacemos un scalping en cada intervalo. No tomamos una venta que va directo de un cierto de 14.30 a 1.14. Lo hacemos paulatino. Ok, so this is the projections of market for this week. And as you can see, I mean, this is being analyzed yesterday. This was, I mean, I wrote this yesterday, not today. So I'm saying that the preference is for sellers below 1.14.30 down to 1.14 level. So we just closed one sale. And we are about to see it again. Después dice, debajo 1.14. Continuamos a la venta hasta 1.13.80, 1.13.70. Lo que hay que tener cuidado son las compras. Por arriba de 14.30 hasta 14.50. Que no es lo que hicimos finalmente. Fue la venta lo que hicimos y a lo que vamos a ir. Pero, por las dudas, como están los datos de Alto Impacto el viernes, aclaré que las compras están entre 14.30 y 14.50. Y al tratarse de máximos anuales, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en esos niveles. Y, además, explico que se puede dar una reversión. Se puede dar una reversión por arriba de 14.50, 14.60. ¿Qué es reversión? Significa que los máximos anuales no están entre estos precios. Y, posiblemente, pasen a 1.15. Que serían los dos máximos anuales. Esa es una situación un poco extremo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si los datos del viernes son malos en la producción de la Unión Europea, va a caer el agua. No significa que, necesariamente, el viernes va a subir porque son buenos datos. Pero tengo que cumplir con dar esta información que, al pasar los máximos anuales, vamos a tener una reversión del cruce, necesariamente. Así que, una vez, vamos a ir para los sellos. Pero también, considero que, si tenemos muy buena información en el frío, para la producción de la Unión Europea, podríamos tener el euro o dólar que nos da nuevos máximos anuales, que significa que, posiblemente, hasta 1.15 y aún más. Es un escenario que no creo que es realmente posible. No veo eso que viene. Bueno, entonces, es el escenario de vendedor. Y ahora, lo que vamos a hacer es, ya se está acercando a una nueva venta, y la vamos a dejar pendiente para no estar tan controlando el mercado y nada de eso. Entonces, directamente, quiero que se active la venta en 1.14. Vamos a dejar 1.14.12. 1.14.13 está bien. Y le voy a dejar el target en 1.14.01. El motivo por el cual 0.1 es, porque si el comprador va a entrar, si el comprador va a entrar en 1.14, quiero salirme antes. Entonces, gracias al spread, mi posición no se va a cerrar en 1.14.01. Se va a cerrar antes. Entonces, quiero que si el comprador está atento en 1.14, yo tomar mi ganancia agarrando esos 9, 10 pips. Por eso se deja un 0.1, y no necesariamente 1.14.0. Por eso cada uno lo tiene que saber dependiendo el spread que maneja con su broker. Como sea, yo quiero vender de acá hasta acá, nada más. Y después de bajo 1.14, sigo vendiendo, tal como se explicó en el artículo. Claramente, el escenario de compra que hablamos está muy lejos. Pero tengo que cumplir en avisar que si pasa estos máximos anuales, se revierte el cruce, se da vuelta el cruce. Bueno, entonces, ahí continuamos con la explicación del artículo y seguimos también con posiciones. Me voy al siguiente cruce. Ok, so we just explained the euro dólar. Like I said, we just sell. I have a new sell stop at 1.14.12. You can also have 1.14.13. It's fine. Down to target 1.14.01, which is pretty much talking down to 1.14. Below 1.14, I'm going to keep selling. But that's the second sell I'm considering. Esta es la segunda venta, después sigue la que está debajo de 1.14. Bien, seguimos con la libra. Libra también, ¿sí? Dos semanas sin cambios. Cuando digo sin cambios, ¿sí? Acá, como dije, el euro y la libra, es que los máximos del mes siguen iguales, los mínimos del mes siguen iguales, o los máximos anuales siguen iguales. No hay información nueva. Cuando hay información nueva es porque estamos dando precios diferentes, precios distintos, ¿sí? ¿Estamos bien con el audio? ¿Estamos bien con el audio, right? Déjame saber si ustedes tienen problemas escuchando o viendo mi pantalla. Bien, entonces con libra, dice, cierra sus semanas sin cambios. Después digo, la preferencia es vendedora. La preferencia es vendedora, ¿vale? Debajo de los máximos de 1.25.70 y 1.25.50 hasta 1.25.20 y extensiones. Esto es lo que recomiendo siempre, cuando vean precios, es dejarlos marcados con líneas en sus gráficos, ¿sí? Y después vayan y vuelvan a analizar. Dejarlo marcado con líneas en sus gráficos. Y después vuelvan y lean de nuevo. Y lo que se puede hacer es poner anotaciones en cada precio, en cada nivel. ¿Sí? Entiendo, lo tengo que dar vuelta hasta que lo pueda comprender. Porque esto está hecho a lo que yo lo entiendo, cómo lo veo. Pero al final uno lo puede dar vuelta como quiera y lo entiende de esa manera. Lo importante es respetar los niveles que se van mencionando. Entonces, después digo, bueno, está claro, preferencia vendedora, debajo de máximos de 1.25.70, 1.25.50 hasta 25.20, etc. Después, el escenario poco probable o nuestra no preferencia es cambio de estrategia a la compra solo arriba de 1.26. No es lo que, mi preferencia no es lo que considero que va a pasar, pero cumplo en avisar que si llego a 1.26 me voy a la compra. Pero eso es lo general lo que dejo para la última oración. ¿Ok? Después vamos a marcado. Entonces, esta es la explicación de 1.26.50. Una vez más, la WIC se va a pasar con el cambio. La preferencia es para los niveles de 1.25.70 y 1.25.50 hasta 1.25.20 y la extensión. Y luego, vamos a cambiar la estrategia para el buy si se va a pasar a 1.26. About 1.26, we're going to buy up to 1.26.20 y la extensión. The second sentence, or the last sentence, I usually use it to say what I'm probably not going to do. Like, that's the scenario that I'm not probably considering as good or as something that I see coming. The first one is what I'm actually very confident about. But the last one, possibly, is something that I don't think is going to happen. ¿Ok? Entonces, me voy a mercado. Target para euro. Como verán, se cerró sola. ¿Ok? So, target on euro and it just closed by itself. Ahora, vamos con libra. Con euro. Lo que pasa es que ahora tenemos que esperar que esté debajo de 1.14. Debajo de 1.14, sí. Seguimos vendiendo. No, no le voy a dejar un sell stop. La razón es que se puede activar y no necesariamente me va a dar venta. Así que mejor el euro lo voy a dejar listo por ahora y vamos a esperar más información. ¿Sí? Porque de acuerdo a la información del artículo puedo seguir vendiendo. ¿Sí? Hasta 1.13.80 y 1.13.70. Pero una cosa es esta información y otra cosa es cómo la voy a aplicar estratégicamente. Entonces, digo, bueno, ahora ya me conviene esperar que euro cierre debajo de 1.14. Me voy a 15 minutos. Y veo que euro cayó efectivamente a 1.14. Pero el precio no está cerrado debajo de 1.14. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, prefiero que si voy a vender debajo de 1.14, sea una venta confirmada, se le dice, en precio. O sea, una venta que el mercado diga, bueno, listo, no compramos más 1.14, tranquilo, voy a vender. Y ahí sí, voy por los intervalos que sigan. Entonces, cuando hagan sus líneas de precio, ¿no es cierto? Y analicen y eso, tened mucho cuidado con los intervalos, el análisis. No siempre tiene una directa relación en cómo voy a planificar mi entrada. Son dos munditos diferentes. Aprender a diferenciar eso les va a ayudar a operar con más conciencia, con más precisión. Al final, la idea. Ok, so that's the euro dollar. Then we're going to wait for the next sellers. But we have to see the price exactly below 1.14. Because one thing is to mention that it dropped down to 1.14. But a whole different story is to say that it's below 1.14 and it's not. So the buyer might try to catch on the market now. So they have to leave it there. And then we'll see. Vamos con la libra. Libra dijimos también preferencia vendedora, debajo de los máximos del área, etcétera, etcétera. Pero libra, a diferencia de euro, tiene todavía el comparador muy firme por arriba de 1.26. Muy firme por arriba de 1.26. Entonces, vamos a vender, ¿sí? No esta compra. Pero mucho más lejos del precio actual. Estamos en 1.26.27. Quien tiene venta, por supuesto que mantiene. Pero, para entrar ahora, vamos a, preferible, a dejarle una venta pendiente en 1.26.14. 1.26.15, 1.26.14. Quien tiene venta actualmente tiene que mantenerla. Yo la vamos a dejar en 1.26.14. So, 1.26.14, the next sell stop, porque paga un dólar. Vamos a dejar un target a 1.26.02. Por el mismo motivo que hablamos recién del spread, que se va a activar un poquito antes, etcétera. Entonces, la idea es tomar este halting de acá. Y que la posición se cierre antes de 1.26. ¿Por qué? Porque por arriba de 1.26 es comprador el mercado. O sea, acá pueden haber muchas órdenes acumuladas de compra en la libra, que me van a dejar la venta con toda esta posible ganancia sin poder cerrar a tiempo. Entonces, lo que quiero es, antes que toque 1.26, cerrar la posición. Porque acá el comprador seguro va a intentar ingresar. Entonces, lo que quiero decir, sale stop 1.26.14, down to 1.26.02, 1.26.01, etcétera. Pero, lo que quiero hacer es salir de la venta antes de 1.26. Eso es la idea. Entonces, lo que quiero saber que el mercado no está en 1.26 anymore, o sea, la primera venta de ahí es la venta con más desafío. Porque es la que enfrenta 1.26. Ya debajo de 1.26, ningún problema. Bueno, seguimos avisando el artículo. Vamos con el que sigue, Dollar Bien. Dollar Bien dice que cierra su semana por arriba de sus precios compradores. O sea, seguramente lo que vi en Dollar Bien es que estaba en venta, que estaba bajo el precio, pero vi que había una franja de mercado con alto potencial de compra. Porque acá el mercado tenía todas las ganas de subir. Entonces, seguidamente digo, preferencia compradora por arriba de 107 a 107.20, 107.30. Punto seguido, no consideramos ventas debajo de 1.07. ¿Por qué? Porque es un área de consolidación a compra. O sea, lo puedo ver el precio en 107.20, 107.25, pero no me conviene ir a venta ahí. El mercado eventualmente se prepara para la compra. Entonces, lo que normalmente sería, debajo de 107.20, digo, no. Puede haber caído, pero aún así no me va a convenir vender. Y eso pasa también al mercado. ¿Sí? Ok, so this is all again. I'm saying that the week is closing into possible buy prices. Then I'm saying the preference is to buy above the 107 to 107.20, 107.30. And then the last sentence is saying I'm not considering to sell even below 107. And the reason is is because it's a consolidation level with possible buyers. So even if I'm below 107, I'm not going to sell. Ok, that's all again. Ahora me voy al gráfico del dollar again y vemos qué está pasando y qué es lo que pasó. Está la situación del dollar again. Veo que abrió un poco mixto. Veo cómo está compra. Veo que efectivamente llegó a su target el 107.20. Veo que estoy arriba del 107. O sea que si quiero comprar lo puedo hacer. Ok, pero como ya alcanzó el target lo que me conviene ahora es comprar si es que lo pasa, ¿no es cierto? Si pasa este target el 107.22, 107.20. Y ahí voy directamente al nivel siguiente que es el 107.30. Tal como lo explica el artículo. Ok, y eso es todo. So this is dollar again like I said the first buy is done and then you can buy again if it reaches the 107.20 up to 107.30. That's the second buy. You can do it. Así que eso es todo con dollar again. No hay mucha historia pero después puede seguir subiendo pero eso implica otra estrategia. Por ahora estamos viendo cómo se operaría una apertura basada en el análisis semanal. ¿Por qué digo semanal? Porque esto la idea es que me ayude toda la semana. Si la semana arranca venta en euro mi objetivo es que el análisis de la semana sea todo venta. a menos que esté operando un dato. Bien. Dollar cap cierra sin cambio preferencia de compradora por arriba de 1.36. Si hay alguna pregunta en el medio por favor me dejan saber. Estos análisis lo encuentran en la parte de artículos y los escribimos todos los domingos. Ok. So this information you're going to find it on articles. is written on Spanish but you can totally translate on Google. You're going to find very easy to understand because there's not such a big explanation. It's quite simple. Bueno, después sigue. Dollar cap ¿Sí? Preferencia compradora. Hay una importante consolidación menciono entre 1.35.80 1.35.70 ¿Sí? En donde esos niveles pueden llegar a confundir. Después digo bueno, cuidado con esos niveles porque pueden llegar a confundir la estrategia a la venta. Pero las ventas están solo debajo de 35.50. ¿Qué significa? Es un cruce un poco particular porque tiene base de dólar. Lo que es base de dólar bien sabemos de por sí la idea es a la compra no a la venta. Entonces digo, bueno, cuidado porque si está debajo de 1.36 el cruce les va a dar que pensar que pueden vender. pero traten de no vender porque hay intención compradora y los puede llegar a confundir. Entonces manejen solamente las ventas debajo de este precio. All right. So dólar cadenia like I said is saying that the weak laws without changes the preference is to buy above 1.36 You know important consolidation between 1.35.80 1.35.70 So it's quite simple to understand it and that I'm saying just keep buying above 1.36 Entonces me voy al dólar cad y analizo lo que está pasando y digo, bueno, estoy debajo de 1.36 así que el comprador no tiene mucha onda todavía. Después digo, cuidado porque hay consolidación entre 1.35.50 1.35.60 Después digo, bueno, vendo debajo de 1.35.50 y ya está. con eso me quedó claro todo. O sea, vendo debajo de 1.35.50 y compro pues arriba de 1.36 pero no estoy en 1.36 de hecho estoy muy lejos de 1.36 Entonces lo cierto es que dólar cad bajo esta situación no me conviene hacer mucho ¿sí? No me conviene hacer mucho porque comprar sé que tengo los máximos acá de julio venderse que no puedo todavía así que hay un cruce un poco que está ahí ¿cierto? Está como viniendo a pasar los máximos de julio pero no nos pasa lo que tengo claro es si no quiero meterme en problemas entro a los niveles donde sé que voy a estar seguro voy a estar seguro comprando arriba y voy a estar seguro vendiendo debajo de 35.50 y me dicen me pierdo todo lo del medio sí bueno da lo mismo yo prefiero perder oportunidad y no engancharme en una situación que sé que a lo mejor no puedo salir viendo es mi criterio ok ok so you know like I said this one is in no very clear situation you know I'm saying in the article you'd rather buy above 136 you'd rather sell below 35.50 and yes there's a lot of difference between them but you'd rather not be in the mess not be in those consolidation situations and just be where you should be trading you know that's it ese es el tema ¿cierto? hay que ser muy piqui en los niveles ser muy selectivo en donde voy a entrar si me dicen estoy aprendiendo voy con 0.1 da lo mismo no, no da lo mismo porque así estoy aprendiendo así estoy abriendo con 0.1 0.2 así tenga 2.000 3.000 dólares para tirar para perder tener en cuenta que estoy desarrollando disciplina estoy construyendo disciplina y si empiezo con malos hábitos de un comienzo ¿qué me espera en los 2-3 meses cuando esté con 30.000 dólares operando? ¿se entiende? así que no es de que voy a el importe y probar me estoy aprendiendo no, la idea es generar los hábitos del día 1 porque después se paga más caro si aparte hay que educar a la mente que ahora tiene que hacer dinero con esto entonces ¿cómo voy a educar a la mente? la educo la educo de esa manera enseñándole qué tiene que hacer enseñándole que el retiro de ese dinero que voy ganando es para subsistir porque hay que enseñarle que ahora depende de esto entonces no tomarlo a la ligera todo lo que voy hablando y explicando porque es un proceso no solamente educativo estratégico sino también emocional psicológico bien en lo que es plata y oro que son los últimos me voy a explicar siempre dejo commodities al final la parte de índices ok so the last part is gold silver and oil entonces digo oro y plata cierra la semana debajo de máximos alto potencial de toma de ganancias digo acá no digo venta no digo venta no estoy diciendo compra tampoco digo cierra debajo de máximos o sea cierra el comprado la commodity cierra comprador el mercado cierra con posiciones al alza en compra después digo bueno hay alto potencial que el mercado tome su ganancia porque son máximos anuales por cualquier motivo que lo esté viendo en ese momento después digo en plata la preferencia es vender debajo de 14 perdón de 19.40 y 19.30 hasta 19.15 después digo debajo de 19.15 vamos otra vez venta hasta 19 listo en ningún momento digo compra y ahora sigo las compras serán considerando precios por arriba de 19.50 hasta 19.60 nada más y ahí me quedo ¿qué ocurre? me voy al gráfico ahora y veo plata en 19.70 pero ya hasta este punto no estoy más comprando no estoy comprando más yo compré solo hasta 19.60 ahí ya no estoy entrando porque seguramente vi que eran máximos anuales importantes me voy a un gráfico de una temporalidad diaria y veo que estos máximos son del año anterior ni siquiera ya pasó los máximos anuales sigue subiendo plata o sea tengo que ir a una temporalidad más grande para ganar perspectiva y decir bueno ¿hasta dónde puede subir? y estoy encontrando que casualmente en julio del 2000 esto fue 2016 plata estuvo en estos niveles alcanzó 19.80 19.90 20 20 con 20 ¿no es cierto? entonces uno dice bueno pero son máximos anuales hay que vender a full porque tiene no hasta no saber qué está pasando ahí arriba no encontrar el historial no puedo asumir que va a caer para nada un máximo anual de hecho generalmente apunta a dar nuevos máximos entonces pero acá encontré la información adecuada me hizo bueno 2016 entre junio y julio de hecho hasta tuvimos información en agosto septiembre también marcó esos máximos el precio me dio hasta 20 y si siguió entonces lo que hago es que si sigue pasando máximos anuales en este corriente 20-20 sigo comprando sigo comprando porque hasta el momento lo que no se respetó fue el nivel de venta que se mencionó en el artículo a este punto no tendría que tener ventas estoy considerando o considere mejor dicho solo la compra mencionada en el artículo ok so this information you're going to find on 2016 I'm talking about silver now you're going to find it here and as you can see I'm on a daily chart and I don't see sellers there's no sellers there's only buyers on silver at this point ok entonces como digo tengo mucha información completamente al alza completamente comprador y si no hay 80 y sigue subiendo así que hasta no tener un día de venta hasta no tener un día de apertura en venta no puedo considerar ventas y bueno compra claro que estoy en riesgo porque si hay una toma de ganancia fuerte no quiero que la compra me quede en el máximo anual va a ser un máximo eventualmente si lo va a ser pero no asumo que porque hizo un máximo anual va a caer eso es asumir una realidad completamente diferente a lo que está pasando entonces tengo esta información sé hasta qué niveles puede alcanzar esto me ayuda a ganar perspectiva de lo que está pasando y ahora sí voy a una hora o 15 minutos y me vuelvo a mi situación de hoy entonces qué está pasando bueno claramente que si pasa este máximo el 19.75 bueno sigo comprando si ya vi que puede subir a 20 entonces de hecho esto lo podemos dejar inmediatamente ahora so I'm going to place a buy stock this is silver because I'm going to consider 19.75 in fact 76 19.76 con target en realidad puede subir hasta 20 pero vamos a ir manejando targets un poco más discretos no tan ambiciosos porque si nos agarra un día en venta y no cerra la compra puede que sea el día de toma de ganancia que está esperando el mercado vamos a darle un poco aleatorio en take profit pero la idea es no quedarme con una compra sin cerrar en el intradiario porque repito si al otro día el mercado entra venta en plata y en oro me quedo con la compra en el máximo y mercado toma ganancia y ya chau no lo veo más se puede tomar como referencia arriba de R2 sube a R3 que es la línea roja de acá prefiero en verdad dividirlo si esto es todo el intervalo entre R2 y R3 lo divido al medio es una forma de dividir los cargos pero perfectamente puede completarse de R2 a R3 de hecho la idea del pivot point es justamente eso darte todo lo que puede hacer el precio en el día ok so this is silver like I said by stock by 18.76 up to target 19.76 up to 1984 possibly 19.90 19.94 en oro pasa exactamente lo mismo si me voy a oro me voy al artículo de bueno que dice de oro me dice acá oro cierra su semana debajo de máximo del área 1813 y 1815 preferencia vendedora debajo de los máximos del área hasta 1800 con la extensión posible hasta 1795 listo si no tengo este escenario si no tengo el escenario de venta y el día abrió compra como hoy hago lo mismo que hice en plata me voy al gráfico y digo bueno si sigue pasando máximos pues sigo comprando si no tengo la apertura en venta el día de hoy no puedo vender abrió compra pero claro igual me tengo que cuidar de los máximos entonces lo que voy a hacer es lo mismo que plata busco en el listorial ¿no es cierto? acá encuentro que no es como plata porque yo estoy debajo del máximo de julio todavía o sea que venta sigue siendo la idea pero no estoy para hacer venta en este momento ¿ok? si el día hubiera abierto venta ningún problema tengo todo esto pero no abrió venta entonces espero un nivel de venta que sé que puede haber y ahí lo marco con una línea 1812 1812 con 90 y si no considero la información de julio y si pasa este máximo como pero como ya dejé posición en plata no dejo plata y en oro en lo que es comodity idealmente elegir plata o elegir los dos en una bomba operar los dos comodities juntos es mucho si si So, this is gold, you can see it open for buyers, this is the high of the day, you know, we couldn't sell because the market open for buyers, but we can't buy because these highs are from July, so only if it gets through them, like right here, this little shadow, we can absolutely buy. So, at this point, we can't sell, we can't buy, and this is consolidation, ok? Esa misma suena de ahí, esas sombritas que marcó oro, hay que dejarla pasar, o vendo o compro pasando el máximo entre diario, nada más, no hay otra. Y mi target lo puedo usar utilizando los R, R1, R2, o sea, mi target sería R2, la idea es sacarle ganancia, y si lo estoy con una buena ganancia, retirarme antes que el R2, porque esto es lo que el mercado puede llegar a ser, pero no necesariamente va a cumplir exactamente de pivot central a R1, de R1 a R2, no necesariamente. Así que, pero me puedo guiar perfectamente, usando. So, like I said, you can use the pivot points in this case, you know, if we get to buy using the high of the day, then you can close it around the R2, that's it. Not necessarily is going to reach the R2, but you can use it as a reference. Bueno, y eso es todo, la información del artículo, y por último menciono petróleo. Petróleo no es un instrumento que opera en el intrediario, pero hay muchos que lo hacen, entonces cumplo con poner la información. Y seguramente dije lo mismo que pobre y plata. Sí, digo, petróleo americano cierra su semana debajo del máximo de 19.20. Estratégicamente petróleo no está en venta, los compradores están sosteniendo sus posiciones cada nivel correctivo. ¿Qué significa? Que cada vez que cae, el comprador entra. No puedo vender en petróleo en esta situación. Entonces, me dio venta, sí, porque estaba debajo de máximos, pero en realidad lo que tengo que hacer es, la venta me ayuda a entrar compra. Entonces lo que se va a hacer en petróleo es lo siguiente. Esta corrección me ayuda a entrar. No entro ahora, entro idealmente en 19.26 con target 19.35. Es básicamente entrar en esta compra que el mercado ha hecho ya varias veces ahí. Esa es la misma posición que están repitiendo acá. Y listo. Si pasa estos máximos, puedo, por supuesto, mantener mi posición, porque se dirige a 20 dólares al barril. ¿Ok? Entonces, finalmente, explico el agua. Yo uso el agua como el agua. Y es muy simple. La explica es que el mercado hacía bajo el agua, pero estoy diciendo que no intento vender el agua porque el mercado hacía el agua porque el mercado hacía el agua cada vez más. Entonces, tu estrategia debería ser de comprar. Y entonces, yo digo que puedes comprar de 19.26 hasta 19.34, 19.36. Y, por supuesto, si se puede comprar de 20 dólares al barril, porque, por supuesto, puedes comprar de 20 dólares al barril. Y estoy hablando de la U.S. oil. Pero esto se aplica a todo el precio que se ve en esta situación. ¿Ok? So, oil, like I said, quite simple. If it drops, you may want to wait a buy. You can sell oil under these circumstances. Entonces, it's the market, the old one, the old, tipo, ah, no. Todos quieren que el petróleo suba. Es una industria de por sí que no está hecha para que caiga el precio del barril. Todo lo contrario. Bien. Y al final menciono índices internacionales. Índices abrieron un poco mixtos. Empezaron compra. Después, como que ahora, voy a ir con el U.S. 500. Vamos a ver qué digo en índices. Let's go to the index. All right. And that's the last little part that I mentioned here. Dice, si resucitamos en el alza, cierran comprados. Estamos pendientes de los máximos anuales al conservarse debajo de los máximos del mes de junio y julio. La preferencia es compradora. Pasando los máximos mensuales actuales, no vemos posibilidad de venta. ¿Qué significa? Que posiblemente marque máximos que van a superar los de junio y los de julio. O sea, los máximos anuales. Lo voy a marcar. Lo voy a ir con el U.S. 500. Marco los máximos de junio y julio. Junio. Junio. Más o menos. Tiene que ser algo que lo entienda. Entonces, bueno, digo, listo. Si pasan estos máximos de acá, este, este, este y este, va a seguir subiendo. No veo posibilidad de venta en índice internacional. Pero en la medida que vaya solamente a testear los máximos anuales, es inminente una posible toma de ganancia. Y qué pasa esto, qué pasa esto, qué pasa esto. Lo cual me dice, bueno, no estoy diciendo que voy a vender. Estoy diciendo que, cuidado acá. Porque si los pasa, sigue subiendo. Y si tengo un día que índices internacionales abren a la baja, abren venta, claro que aprovecho el corto, aprovecho la venta. Pero no es el caso, porque hoy no abrieron venta. No hay un día. So, finalmente, internacional index. I'm saying, you know, the week just closed for buyers. You know, I'm saying be careful because we are still approaching the highs of June, July. You know. So we're not doing much here We're just Kind of watching to see what's happening If it gets through the highs Of June, July It's going to keep moving up And if you have An opening for sellers Then yes, we can sell Because the market would only adjust to test The highs and then they took the profits Out of the market and then it drops again So I'm saying At this point, try not to buy Not to sell We are waiting Lo mismo ocurre con Acá estamos con el US30 Tuvo una apertura más o menos Mixta, no está Compra, no está necesariamente Venta Así que hay que ver La preferencia en el US30 así como está Está venta No está compra En el intradía Car30 está preferencia En venta, está bajo los 13.000 puntos Debajo los 13.000 puntos No está compra Pero qué pasa si llega A los 13.000 puntos Ahora un ratito y los pasa Entonces se pasa a compra En estos casos Prefiero Me abstengo y veo Qué va a pasar Porque son niveles psicológicos que hay que tenerles muchísimo respeto Y claro que está pasando en los máximos anuales O sea, el GER30 puede perfectamente Trabajar los 13.000 Y subir a 13.100 Si quiere Tiene toda la posibilidad Ok Y así llegamos al final De la explicación del artículo Nos llevó bastante tiempo Pero verán que de a poco Van absorbiendo esta información Más Siguiéndonos con la apertura ¿No es cierto? Pueden ir aprendiendo Y familiarizándose con La acción del precio Y acordarse de compartir el artículo Les va a servir para quienes Contrastan la información Con indicadores Que operan con otras metodologías Contrastar con la acción del precio pura Que es Analizar 100% precio No es otra cosa Los va a ayudar a Encausar un poco más La estrategia Y no complicarse En máximos Mínimos Transiciones Que es bastante común Cuando no se opera Exactamente el precio Ok Preguntas Consultas Voy a dejar la grabación hasta acá Para que no sea muy extensa Y vamos a atender el chat